Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es miércoles 17 de julio, le saluda Leomar Córdoba. La Convención Nacional Republicana llega a su tercera jornada luego que los antiguos adversarios de Trump, Nicky Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, enviaran un mensaje de unidad alrededor de su candidato. El presidente Biden está considerando una serie de propuestas para reformar la Corte Suprema, incluidas medidas para establecer límites a los mandatos de los jueces y un código ético aplicable, según dos fuentes conocedoras del asunto. Tras ser declarado culpable de todos los cargos de corrupción que enfrentaba, incluyendo de aceptar soborno en oro, dinero en efectivo de tres empresarios de Nueva Jersey y de actuar como agente del gobierno egipcio, el senador Bob Menéndez dijo estar decepcionado por la decisión del jurado. La sentencia está programada para el próximo 29 de octubre. Más de 60 niños en El Salvador han sido detenidos arbitrariamente, torturados y golpeados desde que el gobierno declaró el estado de excepción hace más de dos años para combatir las pandillas, según señala un informe de Human Rights Watch. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com.